Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El pinto ya no sopla, la boca bien cerrada, apárate los pies, piensa que madre, déjate caer. Mira el cielo se ve, ya la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer. Las olas ya no mojan, la hoja de las rocas, marrame otra vez, un beso a tu madre, déjame caer. Mira el cielo se ve, ya la tierra después. Fuente de ayer, la sangre es amarilla, déjate caer. Fuente de ayer, la sangre es amarilla, déjate caer. Fuente de ayer, la sangre es amarilla, déjate caer. Fuente de ayer, la sangre es amarilla, déjate caer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.